Música 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 ¡Gracias! 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 ¡Oh, qué raro! ¡Gracias! 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 Ten cuidado antes de atravesar un nuevo umbral, Pues es difícil saber qué enemigo me aguarda al otro lado. ¡Suscríbete al canal! Gracias. Te lo agradezco de todo corazón. Contaré esta buena fortuna a todos mis amigos. Creía que eras un estafador, pero tenías razón. Que el Señor ilumine tu camino. ¿Por qué estaba tan contento? Mi elixir pronto será muy codiciado. Con solo dar un trago te quedas dormido y cuando te despiertas eres más rico. Esa estafa no la conocía. Admito que parece una estafa. Y no sé cómo es posible, pero funciona. El júbilo de ese hombre es prueba de ello. Él y muchos otros han vuelto a contarme su historia, cada una distinta, pero todos traían más dinero en su bolsa. Muy bien. Dame el elixir. Ahora no me queda. Su preparación no está exenta de riesgo. ¿Seguro que eres capaz de hacer frente a tal desafío? Lo sabré cuando me lo cuentes. De acuerdo. Debes traerme dos ingredientes esenciales. Debes traerme dos ingredientes, testículos de oso y líquen fresco. ¿Dónde puedo encontrar esos ingredientes? Al oeste de aquí hay una guarida a la que van los osos a comer rebozuelos atrompetados. En cuanto al líquen, puedes cogerlo del pozo que hay fuera. Ten cuidado. ¿Dónde puedo encontrar esos ingredientes? Al oeste de aquí hay una guarida a la que van los osos en cuanto al líquen. Al oeste de aquí hay una guarida a la que van los osos en cuanto al líquen. Al oeste de aquí hay una guarida a la que van los osos. Estas no están buenas. 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 Muy bien. Voy a preparar el elixir. En breve estará listo. Aquí lo tienes. El elixir de la riqueza milagrosa. Disfrútalo. Maldito alquimista. Parece que este hombre también bebió el elixir y acabó aquí dentro, pero no pudo salir. Debería ir a hablar con el alquimista para ver si sabe qué ha pasado. No. 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 ¡Suscríbete! 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 ¿Qué pasa? Hizo mucho efecto. Saliste de aquí a trompicones y te pusiste a correr por el bosque como si estuvieses olfateando algo. Igual que un animal. La verdad es que me preocupé, pero me alegro de que estés bien. ¿Ha aumentado tu riqueza? Se podría decir que sí. Me desperté en una cueva en la que había un cadáver con un tesoro. Nunca había sucedido algo así. Creo que era uno de tus clientes, aunque no tuvo tanta suerte como yo. Quizá debería dejar de vender el elixir. Al menos hasta que pueda averiguar algo más sobre sus efectos. Buena idea. Buena idea. ¿Qué pasa? 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 ¿Has visto a Seolberg? No, pero vimos a Leo Pritz en la otra orilla del río corriendo. Seguía a alguien. Tiene que ser Seolberg. Lo único de valor que hay en este lodazán. ¡Muchas gracias, Seolberg! ¡Muchas gracias! ¡Gracias! ¡Academos con esto, hermanos! ¡Muere! ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Estás bien? Sí, padre. Estoy bien. Hoy te ha honrado. Ha luchado con valor contra enemigos tenaces. Os doy las gracias. A todos. Y mi bendición. Uba e Ibar han perdido a muchos hombres en la batalla. Si quieres darnos las gracias, cumple tu parte del trato. Por supuesto. Pronto, toda Inglaterra sabrá que el reino de Mercia tiene un nuevo y poderoso monarca. Los demás reinos de Inglaterra no respetarán tu llegada al poder. Como tampoco lo harán muchos en mi propio reino. Los soldados de Burgred no lo tolerarán. Nos perseguirán por toda Mercia. Pero no tardaremos en remediar eso. Yo ahora me dirigiré a Oxfordshire para forjar una alianza con sus Zengs. ¿Quieres que vaya? No hasta que sepa más. Quédate aquí si puedes. Fortalece nuestras amistades. Pronto enviaré a alguien a buscarte. Segur. Prefiero que Seolver se aleje de Mercia hasta que el reino recupere la estabilidad. ¿Te importaría acogerlo en tu clan? ¿Tienes caballo, joven Adeline? Sí. Un joven corcel llamado Theobald. Bien. Podemos cabalgar juntos hasta el río Nene. Desde allí sabrás encontrar el camino. Gracias, Sigur. Así me siento más tranquilo. Atenta a mi llamada, Eivor. Pronto llegará. Sigur y tú hacéis buen equipo. El futuro de Inglaterra será pagano de los pies a la cabeza. Toma, mata lobos. Es una muestra de amistad. Y si nos llamas, los hijos de Ragnar acudiremos a ti. Es un honor, Uba. ¿Has visto? ¿Será rastrero intentando ganarse tu confianza? Pues yo también sé. Eres muy amable, Eivor. No hay de qué. Nuestra amistad es lo mejor que ha salido de este lío. Y también Seolver. Ese crío tiene valor. Me alegra oír eso. Me alegra oír eso. Parece que el viento me lleva de vuelta a Rambi. Debo darle la buena noticia. que si se ha salido de los pies a la otra. ¡Adiós! No hay que ver! ¿Quieres cantar? Así es como paso el tiempo. Ven, saqueadora. Siéntate conmigo. Te contaré una historia. ¿Quieres cantar? ¡Oh, mucho! ¿Ves mi cabello impregnado de sal? Es por los años que he pasado en el mar. Casi parece heno. Entonces no te acerques a los caballos. Eres muy ingeniosa y fornida, por lo que parece. Pero no eres del campamento que los hijos de Ragnar tienen en Repton. Te habría reconocido. Pertenezco a otro clan. ¿Y tú qué haces tan lejos del tuyo? Me expulsaron. Demasiado viejo y frágil. Lo que se dice un lastre. Ahora tendré que acostumbrarme a contemplar la guerra desde lejos. No hay vergüenza alguna en eso. Pocos pueden decir que han vivido para retirarse. Te lo mereces. ¿Tú crees? O he perdido mi oportunidad. Creía saber que me aguardaría, pero ahora todo me resulta extraño. Acéptalo. Surca los mares. Escribe canciones y brama a los cuatro vientos. Yo creo que suena bien. Eres muy joven para hablar con tanta sabiduría. A ti y a tu clan os aguarda un gran futuro. Y yo quisiera ayudaros. Toma esta llave y, si alguna vez visitas Repton, busca mi hogar junto a los muelles. Lo encontrarás frente a un gran árbol. Dentro hallarás algunos de mis enseres más preciados. Cógelos. Ya no los necesito para nada. Me honras. Considéralo tan solo el regalo de un viejo. Que Odin guíe tu camino, joven Tengar. Si alguna vez voy a Repton, debería buscar el hogar de este viejo saqueador. No, no, no. Combatir a tu lado no me traerá más que honor, Eivor. Estaré aquí si alguna vez vuelves. No, 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 no. No, 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 no. Este debe de ser el hogar del viejo saqueador. Dijo que quería alegarme sus objetos. Esta caja está llena de canciones. Debió de llevarle mucho tiempo con poner las taras. Debería devolvérsela al viejo saqueador. Ya está todo. No, 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 no. Gracias por ver el video Gracias por ver el video Ah, has regresado ¿Por qué desperdicias tu tiempo conmigo? En esta caja están todas tus canciones Es un regalo que no puedo aceptar ni pagar Algún día querrás volverlas a leer Debes ser tú quien las tenga Las había olvidado por completo Ahora tendré algo a lo que dedicarme en esta nueva vida Tan solo el atardecer podrá decirte cuando parar Y tal vez no le haga caso Ya van dos veces que has despertado mi admiración Dime cómo te llamas Eivor Eivor Si los dioses lo quieren Me sentaré a la mesa de Odín Antes que tú Y allí le hablaré de ti Para que cuando llegue la hora de que ocupes tu lugar Te llame por tu nombre Hasta más ver ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Eso es lo que eres! ¿Crees que sabes lo que haces, pero tú no sabes nada? Huele bien. Ay, por favor. Ya estoy bastante irritado. Lo último que necesito es que me mientan a la cara. Es un cumplido, Sajón. Acéptalo. A todo esto, ¿qué estás preparando? Lo llamo Salsa Leistersire. Menudo trabalenguas. ¿Y qué le ocurre? Pues que no es merecedora de tan presuntuoso nombre. Eso es justo lo que le ocurre. Y lo he intentado, bien lo sabe Dios. Pero no hay manera de encontrar el equilibrio perfecto. Quizá debería dejarlo estar. Visto lo visto, no te lo puedo discutir. No llevarás por casualidad una anguila encima, ¿verdad? No suele ser lo primero que agarro cuando me levanto, no. Lo único que no he pescado en Leisters son anguilas. Y esa esquiva serpiente de río podría ser el condimento por el que suspira tu salsa. Solo hay una forma de saberlo con certeza. Muy bien. Si consigo una, te la traeré de inmediato. Sí, tengo que probar aunque solo sea para descartarla. Gracias. Ah, eres tú. ¿Me has traído la anguila? No, pero lo seguiré intentando. No, pero lo seguiré intentando. No, pero lo seguiré intentando. Gracias. Gracias. ¿Qué pasa? 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 Esta zona es restringida ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Se me acaba el tiempo y los fanáticos me matarán ¿Qué pasa? 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 ¡Gracias! 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 ¡Qué mosca que ha picado! ¡Qué mosca que ha picado! ¡No hay suerte! ¡Qué mosca que ha picado! 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 ¡Suscríbete! 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 Si me ven, se pondrá feo el asunto. 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 ¿Cuánto tiempo hace que escapasteis? Varias semanas. No teníamos un plan ni nadie que nos ayudara, pero debíamos huir de Leicester. ¿Qué más da a quien ocupe el asunto? Se pondrá feo el asunto. Se pondrá feo el asunto. Se pondrá feo el asunto. Continuará feo el asunto. ¡Se acabó, rata! ¡Hora de morir! ¡Voy a descuartar! ¡Voy a descuartar! ¡Al río! ¡Hora de morir! ¡Voy a descuartar! 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 del mismo modo a los paganos. Adiós. 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 Esta comienza hace mucho tiempo. En un oasis muy lejano. Quédate esto. Hará más falta para tu causa que en mi bolsa. Me llena de alegría Para quitarte esto de encima, como muestra de mi gratitud, quiero darte esto. Gracias. Espero que vuelvas pronto a por más. Tengo que irme. Ve en paz. Vamos a ver. Esta comienza hace mucho tiempo. En un oasis muy lejano. En el templo de un dios enigmático. Un lugar de misterio y maravillas. El guardián de este templo era un hombre orgulloso. Regio en su porte, si bien no en títulos. Protector de un saber sagrado. Y este protector tenía una esposa. Una erudita que pasaba sus días leyendo manuscritos antiguos y descifrando los secretos del desierto. La pareja tenía un hijo. A quien confiaba en transmitir su talento y conocimiento. Ese niño iba a ser el fruto de su amor. Pero sucedió que el rey de esa tierra se había propuesto tomar el templo para quedárselo. El protector, claro, se resistió. Durante el combate que libraron, el muchacho murió y el templo fue tomado. Sumidos en la pena, el protector y la erudita se separaron. Un rey que mata a un niño es un ergui. Deberían matarlo en venganza. Desde luego. Pero el protector y la erudita siguieron caminos separados mucho tiempo. Buscando cada uno la forma de vengar a su hijo. En la soledad solo encontraron angustia y dolor. Separados, lo único que podían hacer era llorar y maldecir su suerte. Muchos años estériles pasaron hasta que volvieron a encontrarse para lamentar su fracaso. Se abrazaron... ¡Eivor! ¡Hola! Te he traído una cosa. ¡Unos peces excelentes! Ahora debo marcharme. Adiós. ¡Vuelve pronto! Los hijos pasaron hasta que volvieron a encontrarse para lamentar su fracaso. Se abrazaron como cuando eran jóvenes. Y al hacerlo, descubrieron cuál había sido su error. Solo la unión que había creado a su hijo sería capaz de llevarlos a la... ¡Buen día, Eivor! ¡Buen día, Eivor! ¡Buen día, Eivor! ¡Buen día, Eivor! ¡Bueno día, Eivor! ¡S Sébระ! Uf. ¡Buen día, Eivor! Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video